El año está comenzando y tú puedes aprender un oficio y emprender tu negocio en Estados Unidos. Aprende electricidad, plomería, mecánica automotriz y mucho más. Aprende Institute es la plataforma de formación online y en español, líder en los Estados Unidos, que te otorga un certificado. En Aprende tenemos becas disponibles para ti. Regístrate ya en aprende.com y un asesor se contactará contigo. Contacto Deportivo está siendo presentado en parte por Aprende Institute. Aprender es poder. ¿Quieres emprender un negocio y no sabes cómo? En el 2023, cámbialos, ¿no? Por sí. Tenemos más de 40 cursos prácticos para que te formes en un nuevo oficio, desarrollando las habilidades más buscadas en el mercado, como manicure, instalaciones eléctricas, nutrición, repostería y pastelería, marketing y muchos más. Invirtiendo solo 30 minutos al día. Aprende un oficio y emprende un negocio. Comienza ahora en aprende.com.